Hola, el cuento recomendado de la semana se llama Mi Día de Suerte de Keiko Kass. Trata la historia de un cerdito que toca la puerta de un zorro pensando que es la casa de un conejo y el zorro cree que va a ser su día de suerte porque se lo comerá. El cerdito es tan astuto que hace que lo bañe, lo alimente y lo masaje. Los cuentos tradicionales nos han enseñado que los zorros son malvados y en cambio los cerditos son inocentes y han sido siempre las víctimas. Este cuento es tan genial y esta historia es tan extraordinaria que el cerdito se sale con la suya y resulta que engaña a los animales más feroces de todo el bosque. ¿Quieren saber qué pasó con el cerdito y el zorro y si finalmente se lo come o no? Averíguenlo leyendo el cuento y visitando mi blog www.clinicadeljuego.blogspot.com.co y realizando el taller. Recuerden, menos virtualidad, más literatura. Gracias. 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 Gracias.